El referente radio. Las familias colombianas, pues es de los más bajos del mundo. Por eso a esta hora tenemos en contacto, saludamos al doctor Sergio Prada. Él es investigador asociado del Centro Provesa de la Universidad ISEF y también subdirector de investigaciones de la Fundación Valle de Lili. Doctor Prada, muy buenas tardes. Bienvenido a RCN. Bueno, contemos un poco acerca de los resultados que se han evidenciado luego de este estudio. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente es un trabajo en conjunto con investigadores de prácticamente todo el mundo, donde estuvimos revisando las fuentes de financiación de los sistemas de salud. Y allí básicamente hay tres o cuatro fuentes posibles. Una es el gasto público directamente, o sea, lo que los gobiernos invierten en esto. El otro es la ayuda externa, es decir, cuando los países como por ejemplo del África reciben donaciones, etcétera, de otros países. La tercera es los seguros privados, cuando las personas, por ejemplo, compran un apolizado, compran un plan complementario. Y por último, ya cuando tienen que sacar de su propio bolsillo, digamos, de sus ingresos corrientes del día a día, para pagar servicios de salud, digamos, para comprar un medicamento, o para ver un especialista en la consulta externa, o incluso para hacerse un procedimiento. Cuando vemos en el global de cada 100 pesos que los colombianos gastamos en salud, en nuestros cálculos dan que alrededor del 20%, o sea, alrededor de 20 pesos, salen del ingreso corriente de los bolsillos de cada uno de nosotros. Eso es en promedio, es decir, algunas personas no lo gastarán, algunas personas gastarán 30% o 40% o un poco más, un poco menos, pero en promedio son más o menos 20 pesos de cada 100 que se gastan en el país. Eso es una muy buena noticia cuando nos comparamos con el resto del mundo por valores mucho más altos. Cuando nosotros tenemos 20 de cada 100, en otros países pueden ser 40, 45, hasta 50 de cada 100. Esa es la buena noticia del estudio, y es que Colombia sigue siendo uno de los países donde hay más equidad en ese sentido. Doctor Prada, se ha logrado determinar, ese sur lo arrojó, ¿por qué se genera esto? ¿Aquí, en este caso, juegan un papel importante los gobiernos? Efectivamente, es la estructura de financiamiento de nuestro sistema de salud. Es decir, como se ha diseñado en el país, el gobierno asume gran parte de los gastos en salud. Es un poco la estructura del sistema y es como ha venido evolucionando. Si se compara Colombia con América Latina, los países vecinos están por encima, ¿qué podemos comparar allí? Sí, efectivamente, casi todos los países están por encima. Ecuador, Perú, Brasil, Chile, por ejemplo. Todos estos son países que dan signos de tener una carga más alta para el consumidor, digamos, para el paciente regular, que es lo que sucede en Colombia. ¿Estos indicadores son de qué periodo? ¿Qué periodo, digamos, se tomó allí en esta muestra? Se tomó el periodo 2008 hasta el 2016 para hacer un análisis retrospectivo. Algo muy interesante del estudio es que se hicieron con modelos matemáticos y estadísticos proyecciones hacia el 2050. Y allí encontramos que el gasto de bolsillo es posible que incremente para países como Colombia y en general para los países que están en vías de desarrollo. Porque en la medida que el país y su economía crecen, la gente decide a veces gastar más de sus propios recursos con el ánimo de ser atendido más pronto. Digamos, de poder como pagar un poco con su dinero por la oportunidad. Justamente acá se mide esto, teniendo en cuenta la crisis que viene arrastrando el país en materia de salud, que las personas acudan a especialistas particulares y hagan contribuciones extras para tener una atención oportuna, más oportuna. Sí, en el país esto sucede, es indudable, porque es conocido el problema de oportunidad que hay en muchos servicios, sobre todo especializados, donde la oferta de especialistas es muy poca y entonces no dan abasto con la demanda. Muchas veces entonces aquellos que no tienen los recursos para pagar de manera extra, pues tienen que entrar un poco como en la fila, en la cola de espera, y la fila puede ser larga, como los medios lo han tratado muy bien. Finalmente, doctor Prada, ¿ese comportamiento podría mantenerse en los próximos meses, años? ¿Qué pueden ustedes evidenciar allí luego de la investigación? Sí, nosotros creemos que aunque es uno de los mejores en el mundo, como le dice el titular, y también en Latinoamérica, va a tender a crecer el gasto de bolsillo, o sea, el gasto de lo que tenemos que poner de nuestros bolsillos, y es básicamente por lo que te decía, por el crecimiento económico, es decir, una medida en la que Colombia siga desarrollándose, es muy probable que las personas decidan destinar más de sus recursos corrientes para atender necesidades de salud, con prioridad sobre lo que su EPS, digamos, le programaría, o algo así. Gracias al doctor Sergio Prada, investigador asociado del Centro Progresa de la Universidad de Icesi, y subdirector de investigaciones de la Fundación Urvalle de Lili, en Cali. Y bueno, para poner un poco más en contexto sobre los datos que ha arrojado esa investigación, hay que precisar que el país de la región donde los ciudadanos aportaron más de su bolsillo...